No, siempre el mismo. Dale. No, siempre el mismo. No, siempre el mismo. Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Cariño santo, cuánto me duele que tus caricias no te callo. No, pero te juro que aquí en mi pecho te están queriendo mi corazón. No, 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 solo te quiero perder. Si en tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver.